Muy buenas tardes a todos los presentes, un saludo a las autoridades, a toda la familia de la Cancillería de nuestro país, a los invitados especiales, a los familiares, pero principalmente a los egresados hoy de la Academia Diplomática. La clausura del año electivo de la Academia Diplomática del Perú es un paso más en la consolidación de esta institución fundamental de nuestra Cancillería, donde se forman las presentes y futuras generaciones de diplomáticos. Creada en 1955, tras la Segunda Guerra Mundial, y en funciones desde 1956, la Academia Diplomática ha sido respetada como centro de formación y única vía de acceso al servicio diplomático de la República. Con nuestra presencia queremos rendir homenaje a un demócrata a carta cabal, ilustre embajador, dos veces secretario general de las Naciones Unidas, ex presidente del Consejo de Ministros y ex canciller de la República, don Javier Pérez de Cuellar, cuyo nombre enaltece a esta institución. El país le debe mucho a Javier Pérez de Cuellar, no sólo por haber ocupado el más importante cargo en la Organización de Naciones Unidas y colocado en lo más alto el nombre del Perú, sino porque junto al presidente Valentín Paniagua, supo conducir el proceso de transición entre el 2000 y 2001 para restaurar la democracia en nuestro país. Al mismo tiempo, quiero felicitar en nombre del gobierno la incorporación de los alumnos de la promoción Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Ustedes han elegido el nombre de otro peruano ilustre, héroe de la guerra con Chile, tres veces presidente del Perú, quien como diplomático ocupó importantes cargos en Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. A partir de hoy, ustedes incorporan oficialmente, o a partir de 1 de enero, al servicio diplomático para ejercer la representación del Estado en las relaciones internacionales. Se incorporan, además, a una institución como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene un prestigio y un reconocimiento ganados a nivel internacional. Deben ustedes continuar el legado de diplomáticos de primer nivel, como Javier Pérez de Cuellar, José Luis Bustamante Rivero, Víctor Andrés Belaunde, Raúl Porras Barrenechea, entre otros peruanos ilustres que han dado y dan prestigio a la Cancillería. La política exterior del Perú es una política de Estado. Está sustentada en nuestros valores democráticos, la promoción del multilateralismo, la integración regional y global, la erradicación de los conflictos, la lucha contra el cambio climático. Somos miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. Actualmente, por quinta vez, formamos parte como miembros no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, instancia en la cual venimos impulsando una serie de iniciativas, entre ellas, una para fortalecer la lucha contra la corrupción en el ámbito transnacional. El liderazgo del Perú en el escenario internacional es claro. Después de haber organizado con éxito la octava cumbre de las Américas, nos preparamos para el 2019 con una amplia y variada agenda internacional que consolidará la imagen y la proyección del país en el mundo. Ejercemos actualmente la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico y en julio próximo seremos los anfitriones de la decimocuarta cumbre presidencial de este bloque de integración junto a Chile, Colombia y México. Asimismo, ejercemos la presidencia pro-témpore de la Comunidad Andina de Naciones, donde buscamos profundizar el proceso de integración y hacer un mayor énfasis en los beneficios concretos para los ciudadanos. El Perú está comprometido con la defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos en América Latina y en cualquier parte del mundo. Mantenemos un rol activo y de liderazgo a nivel internacional frente a la situación de Venezuela y Nicaragua. Ahora, hemos lanzado recientemente la Agenda Bicentenario, que incluye una serie de eventos que se desarrollarán hasta el año 2021 y donde la Cancillería cumplirá un rol fundamental. Aprovecho la oportunidad para reconocer la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores en la Defensa del Sistema Democrático, el Estado de Derecho y la Institucionalidad. Gracias a su contribución se ha podido demostrar que en el Perú no existe persecución política contra nadie y la lucha contra la corrupción se mantiene y se mantendrá firme. Quiero resaltar especialmente la labor del embajador Alan Wagner, director de la Academia Diplomática del Perú, quien lideró la Comisión de Alto Nivel de Reforma del Sistema Judicial, gracias a la cual venimos impulsando los cambios en los sistemas judicial y político. Una vez más, felicito a los jóvenes y señoritas que se incorporan hoy al servicio diplomático, a quienes exhorto a ejercer su profesión con entrega, dedicación, ilusión y amor por el Perú, como lo hicieron y hacen los grandes diplomáticos de nuestra Cancillería. Con estas palabras, declaro clausurado el año lectivo de la Academia Diplomática del Perú. Muchas gracias.